Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Towns, yo soy ingeniero industrial, tengo dos hijos, una niña de tres años y un niño de un año. Y les quiero platicar de mi experiencia en este negocio que es Únete. Este negocio es un negocio de mercado en red padrísimo porque a diferencia de los otros negocios de mercado en red, este negocio no se trata de andar ni vendiendo ni cobrando, solamente de recomendar un servicio. Entonces, de todas maneras nos la pasamos, al menos yo, recomendando cosas, películas, restaurantes, colegios, y yo no gano nada por esas recomendaciones. Aquí voy a hacer lo mismo que he hecho siempre, recomendar un excelente servicio y por eso ganar dinero. Este negocio también está padrísimo porque, como les digo, tengo dos hijos chiquitos y en cualquier otro negocio o trabajo yo tendría que dejarlos solos o encargarlos con alguien. En este negocio no, yo puedo estar pendiente de ellos porque yo trabajo desde mi casa, no les quito tiempo a mis niños. Otra cosa padrísima de este negocio es que te permite crear un ingreso residual. No tienes que estar vendiendo todos los meses para estar recibiendo. Aquí, por una vez que recomendaste servicio y la persona ingresó a tu red, tú ganas todos los meses. Y por último, este negocio a mí me encanta porque se trata de socializar. En este negocio trabajas con la gente que quieres, nunca había estado yo tan en contacto con mi familia, con mis amigos. Este negocio va haciéndose de la gente que tú quieres, vas ingresando a gente nueva, todo el tiempo conoces gente nueva, antiguos amigos, reconectas la amistad. Entonces, está padrísimo. Yo los invito a que se unan a este negocio que es UNETE, que se unan a mi red y que cambien su vida. Gracias.